Altos directivos, carpinteros, niños, amas de casa, gente de la ciudad y del campo. A todos, absolutamente a todos nos afecta el problema del SIDA. No es cierto que solo afecte a los homosexuales, a los drogadictos y colgados, a las prostitutas y a la gente que vive la noche. No renuncies al amor y a tu libertad. Simplemente cuando saques el pajarito, toma precauciones. Infórmate. Fundación Antisida España.